Estamos otra vez aquí en Costa Azul, estamos a ver cómo se mira, ya son las 6 y 15, estamos ahorita aquí estamos todas, ahí está la rosa, toda la mara, ahí está la luna, estamos aquí ya, ya está enrolando atrás, ahí está la ley, ahí está el atardecer. Está aquí el atardecer en Costa Azul, dicen vacaciones para todos.